Gracias por ver el video 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 Bruno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Vamos! 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 Gracias. 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 No le vendás más, yo creo que se le va a dar el piso. Cuatro ojos. Ahí está Cuatro Ojos. ¡Ay, pa! Che, no seas pacista, boludo. Cuatro Ojos. Escuchaste, chino. Ya veo. Pará, el tapé. Te voy a cortar porque está lleno de vidrio. Este fue, este fue. Malos, malos. Malos, son ricos. No, yo estaba. Ahí, la gaseosa es que... ¿A tu? No, no, no. No sé, ¿para qué comprarse? Después de comprarse. Después de comprarse. No, no, no. No, 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 no. No, se trabajaron conmigo. antojo A la gaseosa... ي yo ador문ó un t subset. Sí. Ahí. ¿Esto es hipotára? ¡Gracias! 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 ¡Salió hacia atrás hijo! ¡Sacala Chiba la cara! loco che che, decile chino ey carlojó dejá de no seas racista chino 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 je chino 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 ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué hago? ¡Venga! ¿Ese es el que pelea? ¿Qué? ¡Venga! ¡Chis, chis, chis! ¡Que se vola a cagar! ¡Espero! ¡No te veo la culpa! ¡Que miras, señor! ¡Cuidado como miras! ¡Mira! 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 ¡Esta pesquita! ¡Eu! ¡Ve! ¡Ve! ¡Saco! ¡Van! ¡Eu! ¡Aquen que ve allá! ¡Claro! ¡La cámara no es de costado! ¡Terminó! ¡Venís! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hable, bueno! ¡Vamos, Calita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Calita Otero! ¡Grabando aquí, lluvoon! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, 1-0! ¡1-1-2! ¡Vamos! ¡Vamos, 1-0! ¡Vamos, 1-0! ¡Vamos, 1-0! ¡Vamos, 1-0! ¡Vamos, 1-0! ¡Gol! Final del primer tiempo con el resultado de la partida de Talita, 1-1 ¡Vamos, 1-0! ¡Vamos, 1-0! ¡Vamos, 1-0, 3-0! ¡Vamos! ¡Vamos, 3-0! ¡Vamos, 1-0! ¡Vamos, 4-0! ¡T physical, había matado! ¡No le tenemos mejor que pasar! ¡Vamos, 1-0! ¡Sí, esto me deja trare! es de bryans y 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 No hablo de Ferrengo Bueno, los rusos están re locos Vamos a ver si pudre todo Nos metemos en la cancha Se veía bonito ¿Se puede gritar? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está Lita? Gol Está un gol de verdad Necesitamos pasar el carro ¡Sí! ¡Pura Milita! ¡Vamos a ver todos los peores! ¡Pura Milita! ¡Talita, el trópilo! ¡Pura Milita, el trópilo de Caritas 3, producto ART! ¿Viste? ¡Pedictive! ¿Te reviste el gol a los de armada? ¡Cachos hermano! ¡No veo que estoy histérica ahora! ¡Cacatira! ¡Cacatira! ¡Wooow! 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 ¡Al árbol! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya ganaron las cosas ni las venas! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¿Se pasó? ¿Se pasó? ¡Simنا! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Ah! ¡No! ¡Se rendieron! ¡Corre! ¡Jajajajajaja! No ve nada, tío. Ya se sabe, tío. No ve nada, 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 tío. Tío. No ve nada, 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 tío.